Mucha atención, apareció el alcalde del Darién en el Valle del Cauca, el Darién Calima, que este es el municipio que queda relativamente cerca de Cali. Después de haberse bajado los pantalones, mostró sus genitales, sus partes íntimas, en una rumba del fin de semana, terminando la Semana Santa, apareció diciendo que fue escopolaminado, lo están atendiendo en la clínica Imbanaco, en Cali. Hugo Mario. Así es, Néstor, se han conocido fotografías en donde se ve primero al alcalde de Cali Maldarién, Martín Alfonso Mejía, sentado en una silla de ruedas, con la cabeza agachada, y luego tendido sobre una camilla que está cubierta por una sábana de la clínica Imbanaco. Por eso, Néstor, esta mañana se supo que finalmente el alcalde llegó a ese centro médico de la ciudad de Cali, que ahí está siendo atendido el personal médico y los familiares y los funcionarios de la alcaldía de Cali Maldarién, hasta el momento no se pronuncian, pero sí llegó allí después de pasar por una clínica del municipio de Buga. Fue remitido luego a esta clínica de Cali y se está verificando realmente cuál fue la sustancia, que según él le hizo efectos el pasado domingo cuando se encontraba en la discoteca El Boío del municipio y finalmente pues cometió ese acto bochornoso que hoy todo el mundo está condenando y que se ha conocido en un video a través de redes sociales. Hace algunos instantes, Néstor, el propietario de la discoteca El Boío, en donde estuvo el alcalde haciendo este espectáculo bochornoso, el señor Juan Benítez se pronunció en sus redes para decir que no le vendió trago en mal estado, que el licor no ha estado adulterado y que tampoco se le brindó ninguna sustancia distinta al licor que estaba consumiendo en ese establecimiento de comercio. Si el licor ha estado adulterado, ¿por qué a toda la gente que estaba con él ahí a los otros no les pasó nada? Solamente el negocio tiene cámaras de seguridad y ahí quedó registrado todo el tiempo que estuvo Martín en la discoteca. Es la versión del dueño de la discoteca de Cali Maldarién y en la clínica donde se cree o donde se encuentra el alcalde Martín Mejía, se encuentra la periodista de Blu Radio, Laura Ruiz. Hola, Laura. Hugo Mario, buenos días, usted lo dijo, pues son unas fotos que en este momento están circulando en redes sociales en donde se ve al alcalde Mejía en una silla de ruedas y posterior en una camilla en donde la sábana dice clínica en Banaco. Llegamos desde muy temprano hasta las instalaciones de aquí de la clínica que está ubicada en el sur de la ciudad. En realidad entramos hasta donde nos permitieron la entrada, lo que nos dicen las personas de aquí de la clínica es que no pueden confirmar esta información porque la familia no les ha dado la autorización. Ni los funcionarios, ni la alcaldesa encargada, ni los familiares del alcalde hasta ahora se han pronunciado. Tampoco se ha pronunciado el partido de la alianza. Y como usted también lo dijo, Hugo Mario, pues el que sí quiso hablar fue Juan Benítez, quien es el dueño del establecimiento en donde ocurrió este bochornoso episodio del alcalde Mejía. Lo que dice esta persona de la discoteca es que no hay ningún licor adulterado, que tiene cámaras de seguridad para comprobar el momento en donde el alcalde se emborracho y que le pide que tenga responsabilidad frente a los hechos porque tiene todas las pruebas de que incluso llamó a la policía para que lo sacaran del sitio frente a esta situación, Hugo Mario. Pues eso es lo que está pasando hasta ahora. En la clínica nadie da razón, pero allí aparecen las fotos del alcalde en la camilla. Estoy viendo las fotos, quienes quieran conectarse al canal de YouTube en este momento, pueden hacerlo, ahí están las fotografías, se ve el hombre con cabizbajo, me da la impresión, el guayabo es terrible. Dormido, pero no sabemos si bajo el efecto de la escopolamina o por el guayabo. Lo que tiene es un guayabo brutal, Hugo Mario. Que le lleven un caldito. ¿Tiene guayabo o vergüenza o las dos? ¿Quién le tomó las fotos, Hugo Mario? ¿Tenemos alguna pista? No, Néstor. No, pero se presume que el mismo alcalde lo autorizó. Es que él está ahí junto a la persona que le está tomando las fotografías. El hombre dijo, espere, agacho la cabeza, me toma la foto. Cuando yo lleve, agacho la cabeza, ya listo, puede tomar la foto, hágale. Y póngalas a rodar en redes sociales, para que la gente sepa, para que el país sepa que estoy enfermo. Y le toman la foto, y deberíamos llegar entonces a qué conclusión. Al alcalde pobrecito le dieron escopolamina, y entonces la culpa no es de él. Pues a menos, Néstor, que el dictamen médico muestre lo contrario, daría la impresión de lo que usted decía ahora al principio, que tiene un guayabo físico y moral impresionante. Ahora, ese guayabo físico y moral es comprensible, porque el espectáculo que protagonizó, pues es realmente bochornoso. Pero he oído personas que dicen, o que preguntan, que si el alcalde incurrió en un delito, y yo creo que es importante dejar de penalizar todas las responsabilidades en nuestra sociedad. Es decir, si hizo algo completamente indebido. Pero claro, es decir, yo estoy de acuerdo con usted en que el tema no es estrictamente penal, es un tema ético y político, ¿de acuerdo? Y político. Pero fuera de eso... Y que la gente lo castigue. Pero Andrés, fuera de eso, claro que es delito bajarse los calzones en una discoteca en público. No, pero aquí hay una... Yo sé que esto es un poquito aburridor, llevarlo al plano penal, Andrés, Néstor, pero en septiembre del 2020 se conoció un fallo de la Corte Suprema que acotó lo que significa el delito de exhibicionismo o no. Por el simple hecho de mostrar los genitales en público, no se configura el delito. No, tiene que haber algún tipo de intención sexual. No sé si el alcalde con ese movimiento que estaba haciendo ahí desnudo estaba... Ahí también hay una falta estética, ¿no? Pues, clarible. Sobre todo. No, la barriga del señor ya debería ser motivo de... El fallo... Eso es antisexi. De responsabilidad política. El fallo... El fallo, el fallo, el fallo dice, mire, el fallo es a un hombre que estaba orinando en la vía pública lo condenan... Sí, pero... Porque dos niños le ven sus genitales, el hombre no estaba, la Corte determina que no había ningún tipo de entonación sexual en ese acto y por eso lo absuelve en casación. En este caso lo que hay que determinar es si el alcalde moviéndose de la manera en la que estaba haciendo y bajándose los pantalones, bailando salsa, estaba cometiendo no el delito o tenía intenciones sexuales. Sí, hay un fallo de marzo. No se me ocurre, Aurelio, no se me ocurre un caso de exhibicionismo sexual mayor que este. Pues, claro que es exhibicionismo. Se bajó, se quitó los pantalones, mostró los genitales. Es decir, a mí me da pena relatar lo que hace el señor alcalde allá en el Valle del Cauca. Pero es decir, es diferente eso, a sacarse el... Los órganos. Miembro. El miembro. El miembro piril. El mijitico a hacer pipí. Este señor se... ¿Usted se acuerda quién decía el mijitico, no, Aurelio? No, sabe que no tengo... No lo tengo en mis anales. No, no me diga anales porque se presta... En su repertorio diga mejor. No, no lo tiene en su base. No, porque se trata... No, porque se trata... El bonitico decía Clint, Lucas Caballero. El bonitico decía Clint para referirse a un señor embajador en Bolivia, creo recordar, que hizo lo mismo que en una fiesta... En la fiesta, ¿no? En la paz... Un senador, Néstor, en una fiesta en un club social de paz... José Abelino... Aparentemente habría sacado el bolivio y habría dirigido con él la orquesta. José Abelino... José Abelino Pérez. José Abelino Pérez. Eso decía Clint. Néstor, pero el Código de Policía en el artículo 33 sí penaliza el delito de exhibicionismo. Pero bajito. Hay otro... Es una contravención. ¿Cuatro mil pesos es la multa? No, señora... Tiene cinco días para pagar el 50% y se acoge al descuento. Perdón, para poder seguir. Son 16 salarios mínimos diarios que serían más de 600 mil pesos. Pero aquí no se nos puede olvidar un agravante en el caso del ético alcalde de Calima, Darien. Es que es un servidor público. Eso sí es un agravante. Es que no es... Pero las consecuencias ahí, Aurelio, son más políticas. Es un servidor público. No, seguramente lo van a destituir. El Código de Policía no establece una agravante por ser servidor público. El Código Penal quizás sí, pero el Código de Policía no. Pero el Código Disciplinario Único, si exige un comportamiento del servidor público... Pero, Aurelio, es que usted tiene razón, pero son dos caminos diferentes. Una es la justicia disciplinaria, que es la de la Procuraduría. ¿Estamos de acuerdo? Me atrevo a asegurarle que este señor no termina como alcalde de su pueblo. Pues porque la Procuraduría que va a ser... No come buñuelos este año. No, no hay ninguna posibilidad. La Procuraduría lo va a sancionar. Ese tema de mostrar el bonitico o el mijitico o la batuta, como usted quiera decirle. Dirigir la orquesta en la discoteca. Eso le cuesta el puesto, le aseguro. El tema de si tiene cárcel, a mí no me importa que el señor se vaya para la cárcel. Pero este señor es un borrachín que no puede controlar sus tragos. No, y que no puede manejar un municipio. Es que eso es lo que yo considero que evidencia este hecho. Porque es que, primero, no es la primera vez que lo hace. Aquí se desnudó y la vez pasada no lo hizo. Pero igual se subió borracho a una tarima, le quitó el micrófono a un cantante, él dijo que él era el ladrón. O sea, lo que demuestra este acto... Claro, que el alcalde era el ladrón. O sea, confesó que además era corrupto. Entonces, a mí lo que me parece es que lo que se evidencia es que este señor no es apto para ser alcalde de nada, ni manejar nada. O sea, es una irresponsabilidad tenerlo de alcalde. Lleva tres años de alcalde. Y ojalá... Es una irresponsabilidad. Y ojalá el examen de toxicología, ojalá el examen de toxicología lo hagan pronto y no lo adulteren. No empiece el alcalde a decir muestra el examen de toxicología de otra persona porque el señor está diciendo que fue en Burundanga. Esta fiesta, la fiesta de las imágenes estas, fue el domingo. ¿Sabe qué hizo el señor ayer lunes? Estuvo consiguiendo Burundanga durante todo el día. Se metió medio kilo de Burundanga para justificar lo que le está pasando. Para que entremos todos en etapa pobrecito, el señor actuó, movido por la Burundanga, obviamente. ¿Sabe quién tiene la bolita? Juan Benítez es el dueño, Néstor, del bar. Amigo, dice el personal del alcalde. Y dice que le contaron que él llama a la policía y que le contaron cuál era la estrategia. Decir que lo habían en Burundangado, pero además de eso decir que el licor que habían tomado estaba adulterado. Y creo que da en el punto porque dice, si el licor estaba adulterado, si eso fue lo que le pasó al alcalde, ¿por qué los otros que lo acompañaban no se desnudaron? Solo le cayó mal a él. Eso es un guayabo cuyo yuyuyo, Néstor. Pues, y la política tampoco porque tiene periodo fijo. Es posible que los habitantes del municipio se molesten, pero pues ahí consecuencia real no hay. Consecuencia moral, pues algunos se escandalizarán, otros no. Penal, no hay. Va a haber es máximo una multa. Aquí lo que hay es un escándalo mediático que perjudica el nombre del señor, mortifica algunos. ¿Usted está en la teoría, Álvaro, de que no pasó nada, de que esto es cuento, de que estamos perdiendo el tiempo? A mí la teoría de que los servidores públicos deben dar ejemplo me parece un poco ingenua, porque pues los servidores públicos en Colombia no dan ejemplo. La clase política no es el ejemplo para nadie. Nadie quiere educar un hijo con base en el comportamiento de la clase política colombiana. Entonces pedir que sean ejemplo cuando sabemos que no lo son, pues es un poco perdido. Este señor, pues es lo que sabemos. Bueno, discúlpeme, Álvaro. Pero no va a cambiar nada. Le presento disculpas por suponer que un alcalde debía comportarse con cierta decencia. Pues que eso no es una teoría que el servidor público tiene unos deberes incluso por encima de los mismos ciudadanos. No, eso no es una teoría, eso lo está explícito incluso en la Constitución. La Constitución tiene unas normas que prescriben el carácter, la condición y la conducta de los servidores públicos. Yo me refiero a pedirle buen ejemplo. Totalmente. No, no, pues sí, pero bueno. Pedirle buen ejemplo a la clase política colombiana es un poquito ingenuo. Pero si no puede dar buen ejemplo, pues entonces se tiene que retirar de ahí. O ese es el ejemplo ético para la juventud de Calima de Arién. Eso es lo que le vamos a poner a la juventud de Calima de Arién. Obviamente el alcalde de un municipio no es el ejemplo para la juventud de un municipio. Pero Álvaro tiene razón en una cosa. Usted no le dice a sus hijos, quiero que se formen como fulanito de tal que es el alcalde local, como fulanito de tal que es el político local. O sea, los políticos no son ejemplo social para nadie, eso lo entiendo. Que no quiere decir, Álvaro, que no tengan que comportarse con unos mínimos de decencia. Y que no deberían ser. No, claro que deberían, no deberían robar, no deberían mentir, no deberían engañar, no deberían emborracharse en público, pero pues lo hacen. Sí, pues sí, estamos en... Néstor, aquí... Este país es una maravilla porque tenemos al alcalde borracho que sale mostrando los cenitales, tenemos la parlamentaria que cuenta que todos los días se mete un cacho de marihuana. Este es un país maravilloso. Así que bienvenidos a Colombia. Me comparan, Luis Ernesto, aquí algunos oyentes, el tema de los cenitales de este alcalde en el Valle del Cauca con Antanas Mocus, que mostró la cola. Yo creo que son dos temas diferentes. Lo de Antanas Mocus... Son dos temas distintos, pero es bien relevante esa... Fue un acto irreverente en ese momento con un estricto sentido pedagógico. Esto es grotesco, es un señor vulgar pasado de tragos, mostrando, bueno, mijitico y todo lo que usted quiera denominarle al señor. Néstor, pero ahí está, y por eso es tan relevante esa sentencia de la Corte Suprema, donde nos dice si hay o no un delito cuando se muestran, en este caso, los genitales o la cola, como lo mostró él, con parte de los genitales, como lo mostró en su momento Antanas Mocus recientemente en el Congreso, también ya como senador. Pero a Mocus no se le veía la cola a Luis Ernesto, ¿no? Y un poquito más. Ahí podríamos entrar en un análisis... Sí, un poquito más. Un análisis más profundo, más de fondo. Yo tengo la imagen de la cola de Antanas Mocus. Pero es interesante. Bueno, pero el punto, Néstor, es... Yo creo que ese antecedente implicaría justamente que es difícil hablar de un delito, sin duda, a que hay una falta disciplinaria grave, una falta disciplinaria que da para sanción, para destitución y para una suspensión provisional. Pero se abre un debate muy interesante y seguramente los que nos escuchan dirán, hombre, este alcalde hay que destituirlo, hay que sacarlo del cargo, no está apto para gobernar. Pero recordemos que gran parte justamente de la discusión que se ha dado en torno a las facultades de la Procuraduría es si puede o no destituir a un funcionario cuando ha sido elegido popularmente. Y el alcalde de este municipio fue elegido popularmente y está amparado justamente por esa protección de la sentencia que cobijó al entonces alcalde Gustavo Petro, hoy presidente de la República. Pero acuérdese que la Corte, antes de revisar este dio vía libre ya para que la Procuraduría pueda sancionar a esos funcionarios. En mi opinión lo grabe la borrachera. De acuerdo, pero por la ley, pero recordemos que eso es justamente lo que está en discusión, está en discusión qué facultad tiene la Procuradora para destituir a un funcionario elegido popularmente y ahí todavía no se ha cumplido la orden de la Corte Interamericana de Derechos. Pero la Procuraduría podría... Pero mire, es muy interesante saber dónde se traza esa línea, Ricardo, entre Antanas, Mocos y este alcalde, ¿no? Este alcalde de Calima, el Dariel, en el Valle del Cauca, porque finalmente pues ambos terminan bajándose los pantalones, uno por atrás, otro por delante, pero ambos haciéndolo de manera provocadora, ambos presas del hierro candente de su propia pasión en su distinto, en su diferente momento y ambos mostrando efectivamente sus partes íntimas y sus genitales. Es decir, el contexto es distinto. Es un modo, es un lugar, es una intención y el público es distinto, pero puede haber una línea. Paola, póngase los audífonos. ¿Cuál Mocos candente por su propia pasión? Claro, claro, porque lo que quería precisamente era que el público se callara, que en ese momento hicieran silencio, que lo oyeran, fue víctima de sus propios impulsos en últimas. ¿O usted cree que eso lo premeditó? No, no. Y dijo, la próxima vez que hagan un escándalo aquí en este auditorio, en el León de Grey, no me acuerdo, me paro y me bajo los pantalones. No es comparable un profesor en ese momento, rector Antanas Mocos, recuerde, de la Universidad Nacional de Colombia. Pero ¿dónde se traza la línea? ¿Dónde traza la línea? Es interesantísimo. A ver, Paola, ¿usted no ve la línea a Antanas Mocos mostrando la cola en un acto que tenía criterio pedagógico, que quería en ese momento, lo estaban chiflando estudiantes en el auditorio León de Grey, creo recordar. Era el León de Grey. Sí, pero el hecho es el mismo, el hecho al final es el mismo. Que no es el mismo mostrar la cola que mostrar el bonitico, el mijitico. ¿Cómo se le ocurre que va a ser lo mismo? ¿Mostró algo más qué? Borracho. Claro que sí, porque lo que decía vos con Ricardo, mostró un poquito más. Claro, en modo es distinto. Mocos renunció después de ese episodio. La intención es diferente, claro. Mocos renunció a la rectoría. Claro, le tocó. Es que es lo mínimo. El punto justamente es la intención con la que se hace el acto de exhibición, y por eso es que cuando se hace con un propósito justamente abusivo, sexual, de acoso, es cuando queda tipificado dentro del Código Penal, y cuando se hace, pues como lo hizo el profesor Antanas Mocos, no solo, recordemos, en el León de Grey de la Universidad Nacional, también lo hizo en el Congreso de la República, recuerda una sesión muy acalorada, donde no se dejaban escuchar, y nuevamente, el 20 de julio del 2018, en la instalación del Congreso. Voy a ser sincero. Exactamente, ahí nuevamente repitió su acto pedagógico, y yo sí creo que ahí, esa comparación es muy importante, porque explica justamente cuál es la diferencia entre un delito abusivo con contenido sexual y otro, donde se ven los genitales en un colegio distinto. Les voy a pedir, no le hagan el favor... En ninguno de los dos casos, Néstor. Aurelio, le voy a pedir un favor. No le hagan el favor a este señor del Darien en el Valle del Cauca... De subirlo al nivel de Mocos. ...de compararlo con Antanas Mocos, por Dios. O sea, el señor debe estar en este momento muerto de la risa, en medio de su guayabo, diciendo, soy el Antanas Mocos del año 2023, por Dios. No, 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 pero jamás, jamás, no, no. Perdón, Luis Ernesto, es que a ninguno de los dos casos estoy yo de acuerdo. Ni en la borrachera de Mejía, ni en el acto pedagógico, que así llamaron, de Antanas Mocos. A mí no me parece que eso tenga que ser una señal de pedagogía. Sí, pero usted puede estar en desacuerdo con lo de Mocos. Quitarse los pantalones de la pedagogía y nada. No, yo no estuve de acuerdo ni en el primer día. Y no se le olvide. La diferencia en la motivación y en el proceso mismo del acto. No, 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 pero no se le olvide que lo de Mocos fue una provocación inmunda. Ahora que Mocos fue a orinar encima de una manifestación estudiantil. No se le olvide ese detallito. Y eso era mucha pedagogía. No, en ninguno de los dos casos yo creo esa conducta. Ni con tragos, ni sin tragos, ni por pedagogía, ni por aberrado. En ninguno de los dos casos estoy de acuerdo. Esa no es una conducta civilizada, es una subconducta avanzada. Así no se le hace pedagogía a nadie y así no se celebra con nadie. Esa es la realidad, Néstor. Pero una gran, permítame una cosita, Néstor. Una cosita, Néstor. Una cosita, Hugo Mario. Pero ahora ya vamos para la segunda con Mejía. No hablo con Mejía, el alcalde de Calima Darien. Ah, pensé que... Porque además está diciendo mentiras. O sea, la primera fue su acto vulgar y grosero. Y ahora ya se inventó una mentira. O sea, llevan dos. Que no dos digan mentiras. Sí, eso es el agravante de la mentira. Porque lo acaba de desmentir el dueño de la discoteca, su amigo. No, 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 por eso digo a este señor copiarle y acogerle la versión de que está escopolaminado. La comparación con Antanas Mocos van a terminar haciéndole un favor al señor alcalde. Además, lo que le gusta es el show, montarse en la tarima, emborracharse. Es la evidencia de que es un señor que no es apto para manejar un municipio, insisto. O sea, lo que nos está demostrando es que no tiene capacidad ni intelectual, ni psicológica, ni ningún tipo de destreza para ser alcalde. Por Dios. Claro. Néstor, estaba yo acá averiguando información de dónde salió el alcalde y cuál es su historia. Me dicen que hace parte de un clan político de Calima Aldarien, que es un municipio muy turístico del Valle. Allá está a la represa, el lago Calima, muy visitado en la Semana Santa y cada fin de semana. Su mamá fue alcaldesa de Calima Aldarien. Su papá también fue alcalde de ese municipio. Ya fue asesinado el padre del alcalde. Pero además, el señor es médico de profesión. Ah, no, me diría. Trabajó hace algún tiempo en la Secretaría de Salud de Cali, coordinando el tema de ambulancias. Su profesión es médico. Y obviamente, pues, se dedicó no a la medicina, sino a la política. Hombres. Cuando él dice, Hugo Mario, que él es ladrón, que fue la frase, lo cito entre comillas. ¿Hay alguna acusación contra este alcalde por corrupción allí en el Valle? Tiene algunas denuncias en su contra. Néstor, ninguna, digamos, ha prosperado, pero sí hay varias denuncias por contratos de su administración. Y obviamente, lo que hizo en agosto del año pasado, durante las fiestas del municipio, fue subirse a la tarima y un acto de, no sé cómo se le puede llamar a eso, de honestidad pública. Terminó diciendo que era el ladrón. Sí, pero además, porque dice que se gastó 450 millones de pesos contratando a los artistas de las ferias del municipio. Juan Carlos Octavo, el andariego. 450 millones de pesos. Pero además del Partido Verde y del Pacto Histórico, ¿no? También digámoslo, porque eso es justo decirlo. Pero y eso no tiene nada que ver. No, porque tiene que haber algún tipo de sanción de los partidos políticos que lo aburraron. Pero si apareciera un alcalde borrachín, con malos tragos... De otro partido lo dirían también. Bueno, son las 8 de la mañana. Hombres calenturientos, diría Dostoyevsky, ¿no? Fruto de poseídos de un furor histérico. De su propia pasión, en últimas, Néstor. Es decir, yo estoy pensando aquí al rompe. No tengo muchos casos, no recuerdo casos de mujeres que de repente se quiten la ropa así para tratar de mandar. O ya sea un mensaje, como en el caso de Mocos, supuestamente pedagógico, como en el caso de este alcalde en el Valle del Cauca, de borrachas. No, hay algo, hay algo con los genitales masculinos que digo yo, pero ¿qué es la bobada? O sea, mostrar qué, es un símbolo de qué, de poderío. En eso, Paula, en eso yo creo que usted tiene razón. Hay una fijación, hay una tara ahí de por medio, pero como el alcalde fuera de todo es cobardón y no aparece, y se está haciendo el drogado, el escopo laminado esta mañana, no tengo la posibilidad de preguntarle. Ocho de la mañana, cuarenta y cuatro minutos. Blue, la alternativa.